Te encuentro, despierto, me dices lo siento Con una lágrima de ramas Me abrazas, me hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espera un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio, cinco minutos Acaríciate un momento, ven junto a mí Te daré el ritmo de eso, en lo más profundo Guardaré mis sentimientos y miraré lejos de ti Tengo tanto miedo y es que no comprendo Que fue lo que yo he hecho mal Me abrazas, me hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espera un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio, cinco minutos Acaríciate un momento, ven junto a mí Te daré el último beso, en lo más profundo Guardaré mis sentimientos y miraré lejos de ti Solo quédate en silencio, de ti Solo quédate en silencio, solo quédate en silencio Acaríciame un momento, acaríciame un momento Te daré el último beso, guardaré mis sentimientos y miraré lejos de ti Álvaro, rojo, rojo, rojo Y mi voz quieres, sube, sube Cielo Torres, para ti O tu palo, baby Cubas Y mire lejos de ti No, no De ti